Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación. Presenta, Yolistli. Hola, buen día, audiencia de Radio Más. Estamos aquí en el programa Yolistli y el día de hoy vamos a platicar sobre educación y perspectiva de género. Yo soy Luz Jiménez y formo parte del Centro de Estudios de Género y estoy aquí con... Maribel Montúfar, mucho gusto. Bienvenidas a todos al programa. Me da mucha alegría estar aquí con Luz. Pues estamos aquí para platicar con ustedes sobre un tema que es muy importante y que desde el Centro de Estudios de Género nos interesa mucho compartir con ustedes. Entonces, el tema de género seguramente ya han escuchado muchas veces esta palabra y pues se trata de hacer análisis sobre la manera en la que las mujeres y los hombres somos educadas y educados en estas sociedades y sobre estas expectativas que muchas veces las sociedades y la cultura ponen sobre las mujeres y los hombres. En el Centro de Estudios de Género nos dedicamos a investigar sobre estos temas que tienen que ver con los derechos humanos, con el acceso a la justicia y con el cuestionamiento y la búsqueda de soluciones frente a situaciones de subordinación y opresión. Y dentro del Centro de Estudios de Género tenemos la maestría en Estudios de Género. Y en esta maestría formamos a personas interesadas también en analizar estos temas en la sociedad en general y Maribel forma parte de la cuarta generación de la maestría en Estudios de Género. Y el tema que nos convoca acá es educación y perspectiva de género. Maribel ya les contará mucho más de su trabajo de investigación que está realizando, pero en principio queremos compartir con ustedes pues qué es esto del género y cómo lo podemos entender mejor en el campo de la educación. Y bueno, de entrada, pues el género tiene que ver, justo como les comentaba, con estas expectativas que se crean a partir del sexo de las personas. Si nacemos con un sexo hembra o con un sexo macho, inmediatamente se atribuyen características, expectativas hacia estos cuerpos, ¿no? Y entonces definimos que estamos hablando ahora de mujeres y de hombres dentro de culturas y de sociedades específicas. Y bueno, no solamente nos quedamos ahí, sino que estas diferencias que se crean están atravesadas por relaciones de poder. Entonces, esto es muy importante identificarlo. De qué manera las cuestiones relacionadas con las mujeres y lo femenino son identificadas muchas veces como de menor valor o con menos importancia en la sociedad. Y por el contrario, también a los hombres les afecta también la manera en la que se crean estas expectativas sobre ellos también, ¿no? Sobre cuestiones como que los hombres son educados con menos sensibilidad o que no se les permite también hacer ciertas actividades o ciertas tareas. Y todo esto nos lleva a pensar en de qué manera aprendemos a ser mujeres y a ser hombres. Y bueno, pues uno de las instituciones fundamentales para que nos transmitan estos aprendizajes y estas enseñanzas de cómo debemos ser mujeres y hombres, pues es la escuela. Son los ámbitos y los espacios educativos formales. Aunque no dejamos a un lado que hay toda una cuestión educativa dentro de las sociedades y la cultura que nos va dictando también cómo ser mujeres y cómo ser hombres, hoy les vamos a hablar más de una cuestión institucional. Sí, para nosotros era muy importante dar esta breve introducción de conceptos porque creo que hoy en día el género es algo que es conocido como palabra, como concepto, pero pocas veces se reflexiona en la relación que tiene entre una genitalidad específica y las expectativas sociales que se esperan sobre alguien en un contexto cultural específico. Entonces, cuando pensamos eso en la escuela, ahorita que escuchaba Luz, pues desde toda nuestra educación básica el orden de género está atravesando la manera en la que vivimos la experiencia escolarizada. Y voy a dar ejemplos como para hacerlo más concreto. Desde los documentos que presentamos para podernos inscribir a una institución educativa se nos categoriza a partir de un binario, ¿qué quiere decir esto? De un dualismo que puede encasillarte en ser hombre o ser mujer. Y a partir de ello hay toda una serie de expectativas con respecto al uso del cuerpo en uniformes, en formas de peinarse, en lo que se considera el arreglo de una persona dentro de la educación. A mí me parece que estas cosas que parecen inofensivas, que parecen naturales, es importante hacer énfasis en que son totalmente sociales y que sí están teniendo un impacto en la manera en la que construimos personas en un marco de derechos humanos. Pienso, por ejemplo, que este dualismo, este binario del que les hablo que se refleja en el uso de una ropa o en las expectativas que se tiene sobre una persona tiene una trascendencia incluso en la forma en la que enseñamos sobre deporte, sobre naturaleza o sobre ciencia. Pensando y vinculando más la cuestión de lo masculino con el dominio de la lógica, de la razón, de las matemáticas, de las ciencias duras, entre grandes comillas. Y como decía Luz, desvalorizando la parte artística, sensible, que es fundamental para construir sociedades de paz, sociedades más igualitarias y que nos incluyan a todos, que bueno, eso es algo con lo que voy a profundizar más al rato con mi tema, pero sí creo que hay que poner énfasis en que las sociedades que estamos construyendo en la escuela no son inclusivas y partir de un binario trae consigo muchas consecuencias negativas. Gracias Maribel. Y bueno, yo pensaba también en cómo seguir poniendo quizá ejemplos antes de entrar al tema del que Maribel está haciendo su investigación que le agrega un elemento más a la complejidad de los espacios educativos, pero podemos pensar en cuestiones como los espacios dentro de los ámbitos escolares, ¿no? Desde los, estamos hablando de educación más formal, en las escuelas se puede identificar cómo estos espacios también están generizados, ¿no? Y cómo ocupan de manera diferenciada los espacios las niñas y los niños, ¿no? O sea, cosas tan simples como pensar en el uso del patio, ¿no? Y cómo ha habido incluso investigaciones en distintas partes del mundo, en distintos contextos, que hacen esta, logran identificar de qué manera las niñas ocupan en menor medida los patios, ¿no? Para jugar en estos deportes y que es mucho más evidente que el espacio de afuera, el espacio más, digamos, público dentro de las mismas escuelas, está siendo ocupado mayormente por los niños, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿dónde están las niñas? ¿A qué están jugando las niñas, no? Aunque esto ha ido cambiando conforme ha ido también introduciéndose la perspectiva de género a las escuelas, en donde también hay muchos esfuerzos por parte de profesoras y profesores justo para cuestionar estos binarios, sí sigue habiendo como estas tendencias, ¿no? Y también había investigaciones, por ejemplo, en la manera de enseñar, en la manera de enseñar ciertos temas, por ejemplo, las matemáticas. Hay investigaciones bien interesantes que también han dado cuenta de que importa mucho la forma como la profesora o el profesor esté enseñando el tema de las matemáticas en las clases, porque mayormente los profesores se enfocan a los niños, ¿no? Es bien curioso como pensar que las niñas no tienen estos intereses en este tipo de clases o en este tipo de materias o que les cuesta mucho más. Y entonces hay como todo un sesgo cultural, un sesgo de género de que a las niñas este tipo de temas o este tipo de disciplinas se les dificultan más, ¿no? Entonces se pone mucho más énfasis en la enseñanza a los niños, ¿no? Y quizá, justo por esto, son los niños quienes desarrollan mucho más estas habilidades, ¿no? Pero en estas investigaciones que se han realizado con profesoras y profesores, una de las estrategias que también se ha puesto, digamos, para estudiar es que si se hace énfasis justo en darles también esta atención personalizada y este mayor empuje a la participación de las niñas en este tipo de disciplinas como las matemáticas, ¿no? Que son como estas ciencias duras también que quizá este, bueno, un nivel de complejidad pues muy alto, pues lo que ha sucedido es que las niñas, digamos, se nivelan, ¿no? Con sus compañeros hombres. Entonces son investigaciones que se han hecho muy rigurosas también y que nos arrojan estos datos para pensar de qué manera también estamos enseñando dentro de las escuelas. Y ahorita sobre lo que comentabas, Luz, me parece bien importante también señalar que hay un currículum oculto a lo largo de la educación escolarizada que con las niñas se vincula un montón a un mandato heterosexual que está ahí presente en cada una de las clases de manera implícita porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas cómo se impulsa en la mayoría de esos estudios que demuestran que se impulsa más a los niños a desarrollar habilidades en términos de lógica, lógica matemática, hay también como una serie de expectativas culturales con respecto a la vinculación afectiva desde muy temprana edad que reproduce un mandato heterosexual en donde la persona femenina, las niñas, son el sujeto de conquista y los niños son los que van a tener esta agencia de poder conquistar a alguien. Y es súper fuerte por muchas razones. Una, pues porque no todas las personas somos heterosexuales y luego porque además ese modelo de heterosexualidad reproduce dinámicas de sumiso dominante que no son nada benéficas para promover la actitud activa de las niñas en el ámbito educativo. Maribel, creo que es momento de que nos platiques de tu... Ah, claro. Muy rápido de tu propuesta. Bueno, pues para cerrar quisiera compartir que ahora yo estoy desarrollando como parte de mi trabajo de tesis de la maestría en estudios de género una investigación que habla de todo esto, pero en la educación especial. La educación especial es el área específica donde se educa a personas con discapacidad. Me parece importante, como señalar algunas ideas, de que el binario que hemos explicado, masculino-femenino, se reproduce también en el binario sano-enfermo que en la educación margina algunas identidades y los convierte en sujetos abyectos en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que no transitan el espacio educativo con la misma libertad, así como Luz mencionaba la cuestión del espacio del patio, las personas con discapacidad a veces ni siquiera tienen acceso a las mismas escuelas regulares que los demás. Y bueno, básicamente en mi investigación yo hago una reflexión acerca de cómo esto impacta en las personas con discapacidad de manera similar al binario masculino-femenino. Gracias, Maribel. Pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a continuar compartiendo con ustedes desde el Centro de Estudios de Género otras cápsulas y bueno, pues aprendamos juntas de género. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación. Presentó Yolistli Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación Alguna